Yo tengo un centro de asesoramiento y atención psicológica enfocada y dirigida a diferentes tipos de usuarios y complementado desde lo que puede ser también los servicios de coaching. Son dos disciplinas que aunque sean diferentes tienen muchos aspectos en común. Pienso que el asesoramiento psicológico va mucho más allá de eso. Para mí simplemente son servicios que puede buscar cualquier persona que quiera mejorar su situación de bienestar personal. Aunque yo ya tengo una trayectoria profesional de prácticamente 25 años, hace relativamente poco tiempo que he dado el paso a trabajar por mi cuenta y me gustaría sentirme consolidada en ese aspecto. Principalmente yo creo que en todo lo que sería el ámbito de la difusión, de darme a conocer, de entender todas las vías y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Por ejemplo, yo tengo una página web, pero que la creé un poco yo misma de una forma autodidacta y es un ámbito en el que quizá tengo menos formación porque no es específico de mi trabajo, pero me parece muy importante para poder promocionar, darme a conocer y poder llegar cada vez a más gente. Hoy ya me han aportado ideas nuevas, el poder llegar a utilizar herramientas que hasta ahora no conocía y pienso que me puede facilitar el que pueda ampliar el ámbito de influencia y el ámbito en el que puedo trabajar y espero que me permita poder hacer nuevos clientes. Gracias. 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 Gracias.